En un acto notable y de mucha trascendencia para este querido municipio y esta entrañable ciudad, en mi carácter de representante del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Chiapas Unido y con fundamento en el artículo 122 de nuestros estatutos, protesta usted, ciudadano Carlos Alberto Morales Vásquez, cumplir y hacer cumplir la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos que rigen al partido Chiapas Unido, desempeñando el cargo para el que ha sido electo, con patriotismo, lealtad, honradez, honestidad, eficacia y eficiencia y sujeto a que el partido y sus militantes se lo demanden o se lo reconozcan, sí, protesta Al asumir la presidencia del Comité Municipal del Partido Chiapas Unido, Carlos Morales Vásquez hizo un llamado a consolidar un proyecto ciudadano que le sirva lo más valioso que tiene este municipio, su gente y a trabajar en unidad por un mejor San Cristóbal, en el que no tengan cabalidad a los políticos fugaces y depredadores, ante más de 5.000 habitantes de barrios, colonias y comunidades de San Cristóbal de las Casas, quienes se dieron cita en el Parque del Barrio de la Merced y contando con la presencia de integrantes del Comité Estatal del Partido Chiapas Unido, así como representantes y dirigentes municipales de este instituto político en la zona altos de la entidad, Carlos Morales estableció el compromiso de trabajar desde Chiapas Unido con pasión, con ideales, con disciplina y lo más importante, con respeto por la ciudadanía. Esta es la oportunidad de impulsar un auténtico partido donde lo importante sea la gente y no la política. Este partido impulsará a los mejores ciudadanos para integrarnos en un proyecto ciudadano que promueve el desarrollo y el bienestar a partir del trabajo honesto y lo activo. Finalmente, el ahora presidente del Comité Municipal de Chiapas Unido en San Cristóbal celebró la apertura democrática que se vive en Chiapas y envió un saludo al mandatario estatal Manuel Velasco Cuello, a quien reconoció el impulso que da día a día a la participación ciudadana y al clima de libertades que se goza en Chiapas. Para Síntesis Televisión, Norma Gómez. ¡Gracias!